Una canción que abrió mentes, afiló los sentidos y significó un antes y después en la historia del rock. Sin duda, Like My Fire de The Doors es de esas canciones icónicas que vale la pena tener siempre presente, ya sea en tu disco de vinilo o en tu lista de reproducción para colocarla en el momento oportuno. Escrita y lanzada a mediados de los años 60 supuso un cambio. La música ya no sería la misma. Veamos por qué y recordemos un poco de su historia. Escribe en los comentarios cuándo escuchaste esta canción por primera vez y que recuerdos o sentimientos te produce la misma. Like My Fire es una canción de los estadounidenses The Doors, escrita principalmente por el guitarrista de la banda Robbie Krieger, aunque acreditada a todos los miembros del grupo. Su poder radica en su explosión psicodélica, siendo pioneros en este estilo, sus letras desafiantemente eróticas para la época y distintos ingredientes que le hicieron revolucionaria que iremos desmenuzando. La historia comienza a inicios de 1966. Cosas como Robert Saul de The Beatles y Pet Sounds de The Beach Boys eran sonidos contemporáneos de moda. La mayor parte de Like My Fire se empezó a escribir ese año, a cargo del guitarrista de The Doors, Robbie Krieger, que quería escribir sobre uno de los elementos, fuego, aire, tierra y agua. Inusual en este caso ya que Jim Morrison escribió la mayoría de las canciones del álbum, pero necesitaba ayuda. Jim was the writer, he's the guy who had the songs. I didn't really think about writing, but then Jim said, hey, you know what, we don't have enough songs, you know. Why don't you all guys go and try and write some too, you know. Krieger le recordó a Uncutt. Estaba viviendo con mis padres en Pacific Palisades, tenía mi amplificador, le pregunté a Jim sobre qué debería escribir. Él dijo algo universal que no desaparecerá dentro de dos años, algo que la gente pueda interpretar por sí misma. Me dije a mí mismo que escribiría sobre los cuatro elementos, tierra, aire, fuego, agua. Elegí el fuego porque me encantaba la canción de los Stones, Play With Fire. Y así fue como surgió. Además se documentó que la melodía se inspiró en el estándar Hey Joe, que popularizara a Jimi Hendrix y su grupo. Hey Joe, where are you going with that money in your hair? ¿Tienes más letras? Sí, algunas víboras o fuego, ¿verdad? Básicamente la letra trata sobre dejar atrás las inhibiciones en las llamas de la pasión. El tiempo para dudar ha terminado, no hay tiempo para reborcarse en el fango. Inténtalo ahora, solo podemos perder. Y nuestro amor se convertirá en una pira funeraria. Esta última es una plataforma utilizada en cremaciones ceremoniales. La imagen evoca la espiritualidad y la mitología antigua, así como la muerte, uno de los temas favoritos de Jim Morrison. Krieger se opuso a la frase al principio, pero Morrison lo convenció de que funcionaría en oposición a la letra basada en el amor que domina la canción. Como hemos visto antes, Johann Sebastian Bach se convirtió sin pensarlo. En la influencia clásica de algunos rockeros de la época, como Paul McCartney, Procol Harum o Jethro Tull, por nombrar algunos. Aquí pasa lo mismo, a la letra y melodía básica ideada por Krieger. Ray Manzarek añadió la introducción de órgano característica de la canción influenciado por Bach, en una alternancia basada, según críticos, en two and three part inventions del compositor. Además, según Manzarek, las secciones instrumentales eran un homenaje a John Coltrane, en su versión de My Favorite Things, a quien la banda admiraba. Tal vez un par de solos largos para que suene a lo que hizo Coltrane con mis cosas favoritas. Empecemos. ¿Cómo comenzamos la canción? No podemos simplemente... Y, no sé, no sé, de los mejores angels de mi mente inconsciente. ¿Pueden darme cinco minutos? Necesito hacerle una introducción. ¿Te gusta? Me gusta. Déjalo trabajar, ¿no? Me gusta, váyanse a la playa a pasear. ¡Lo tengo, vengan! Lo tengo, tengo la introducción. Esperen un segundo. John, cuenta hasta tres, viejo. ¡Uno, dos, tres! Todo con partes de solos polirrítmicos. Manzarek dijo sobre el solo. Era exactamente lo que estábamos haciendo en ese momento en Whisky a Go Go. Dejar que la música nos llevara a donde pudiera llevarnos en una interpretación particular. Simplemente improvisando. Y eso es exactamente de la misma manera que surgió ese solo. En tanto, el golpe solo de Tarola que abre la canción fue sugerida por su baterista John Densmore. Que además sugirió que el tema debería tener un ritmo más latino. Como este. Un ritmo latino le haría justicia. Tal vez un par de solos. En tanto, su extravagante cantante Morrison escribió el segundo verso. Nuestro amor se convierte en una pira funeraria. Y parte del estribillo Try to set the night on fire. Trata de encender la noche. Tal vez esto molestaba a Morrison de que esta canción se hiciera tan popular con poca contribución de su parte. La banda comenzó a tocar la canción en presentaciones en abril de 1966 y la amplió con una improvisación de jazz. Cuando los Doors interpretaron la canción en conciertos en vivo, Manzarek tocaba la línea de bajo de la canción con su mano izquierda en un piano bajo Fender Rhodes, mientras interpretaba las líneas principales del teclado en un box continental con su mano derecha. Era sabido que los Doors no tenían bajista y guitarrista. Según algunos biógrafos, es la primera canción de rock que incluyó una guitarra y un teclado en la sección instrumental. El tema se grabó entre agosto y fines de 1966. El productor Paul Rothschild contrató al músico de sesión Larry Neshell para sobregrabar una guitarra Fender Precision Bass para duplicar la línea de bajo del teclado. Rothschild también sugirió que la grabación repitiera la sección introductoria al final de la pista. La canción apareció por primera vez en su álbum debut el 4 de enero de 1967 y como sencillo el 24 de abril de ese mismo año, con The Crystal Ship como carabé por el sello discográfico Electra. Este rock psicodélico o rock ácido con toda la producción simple pero revolucionaria a la vez y su carácter sensitivo sorprendió a los escuchas. En uno de los mejores debuts, tanto del álbum como de canción, la de My Fire se disparó al número 1 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos, donde permaneció 3 semanas. En 1968, la versión de José Feliciano también tuvo éxito, llegando al número 3 de las listas. El sencillo de The Doors recibió la certificación de oro de la Recording Industry Association of America en septiembre de 1967 por superar el millón de unidades enviadas. En diciembre de 1971, era el sencillo más vendido de la banda, con más de 927 mil copias vendidas. También fue certificado platino por la Recording Industry Association of America en septiembre de 2018 por alcanzar un millón de unidades digitales. Su duración de 7 minutos con 6 segundos del álbum no fue impedimento para que se le diera una gran difusión en radio, especialmente en Los Ángeles. Aunque luego se solicitó que se acortara por los estándares radiales de la época. A regañadientes del grupo, Rothschild editó esta versión única de 2 minutos con 52 segundos, con casi toda la pausa instrumental eliminada para su transmisión por radio AM. Esta versión fue la que encumbró el tema, aunque algunos puristas seguían apostando por la versión completa y no les gustaba esta versión corta. Cuando The Doors interpretó Light My Fire en The Ed Sullivan Show, el 17 de septiembre de 1967, tuvo un inconveniente. Previamente, el productor Bob Presch, yerno de Ed Sullivan, pidió a los Doors que cambiaran la línea Girl, No Podemos Llegar Mucho Más Alto, ya que los patrocinadores no estaban cómodos con la posible referencia a las drogas. Ed Sullivan fue escuchado por familias en la noche de la noche. De todos modos, se confirmó que el significado de la línea era literal, como en lo alto del cielo. Sin embargo, la banda accedió e hizo un ensayo usando la letra modificada, Chica no podríamos ser mucho mejores, Girl, we could don't get much better. Sin embargo, durante la presentación en vivo, el cantante Morrison cantó la letra original, inalterada. Sullivan no estrechó la mano de Morrison cuando abandonó el escenario. Se les informó que nunca volverían a actuar en el programa. La respuesta de Morrison fue, hola, acabamos de terminar el show de Sullivan. Otro incidente con una marca que quería utilizar esta canción con fines publicitarios, sería para Dancemore, el punto de quiebre para el grupo. Tres aceptaron, menos Morrison, que furioso terminó cerrando el trato. La banda nunca volvió a ser la misma después del comercial porque Morrison ya no confiaba en ellos como una banda de hermanos, diría el baterista. Sería también la última canción que Jim Morrison interpretó en vivo. Tuvo lugar en el concierto de The Doors and the Warehouse en Nueva Orleans, el 12 de diciembre de 1970. A mitad de la canción, Morrison se exasperó y estrelló su micrófono contra el suelo, poniendo fin al espectáculo. Morrison murió el 3 de julio de 1971 en París a los 27 años, poniendo fin al sueño de The Doors. La película The Doors de Oliver Stone de 1991, hay una escena contundente que se ocupa sobre el origen de la canción. Krieger le sugirió la escena a Stone porque le molestaba que tan poca gente supiera que él la había escrito. Lie My Fire ha sido ampliamente considerada como la canción insignia de The Doors y una obra por excelencia del género de rock psicodélico y emblema del rock en general. En 2004 y 2010, la canción ocupó el puesto 35 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. En 1998, la pista fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en la categoría Rock Sencillo, una obra que no se puede olvidar y que nunca pasa desapercibida por los sentidos. Escribe en los comentarios tus apreciaciones sobre este tema. ¿Te parece el más importante de The Doors o tienes algún otro? Pues escríbelo en los comentarios. Y no olvides dejar tus sugerencias para otros temas. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias por ver el video!